Desde que se decretó el nivel 3 de alerta epidémica para Taipei y Nueva Taipei, los ciudadanos de ambas metrópolis deben dejar un registro de nombre o número de contacto cada vez que ingresen a un determinado recinto o tomen medios de transporte público. El Yuan Ejecutivo ha manifestado hoy 19 que, para ofrecer una mayor comodidad a la población, el primer ministro, Su Zhengchang, ha adoptado la exitosa experiencia de la ciudad de Kaohsiung. Y tras solicitar el apoyo de la ministra sin cartera y especialista en temas digitales Adryu Tang, la compañía de telecomunicaciones Ronhua Telecom y al equipo desarrollador del sistema de racionalización digital de mascarillas, se ha lanzado el sistema de contacto por mensaje. Los ciudadanos solo tienen que escanear el código QR en el ingreso de los establecimientos, presionar sobre el enlace respectivo y presionar nuevamente sobre la opción del mensaje al número 1922. Otra manera es utilizar la nueva función de la cuenta oficial online de los Centros para el Control de Enfermedades. De la misma manera, se escanea el código QR y envía un mensaje. Así, en no más de 5 segundos, se ha completado la tarea de brindar un método personal de contacto.